Mis orejas de conejo, el mini boni, mi traje de zanahoria, la cabeza de gato, mi cadena de ugu, el carnitas, la araña gigante, el chicle, el traje de elote y mi nueva máscara de ugu ya están disponibles en el catálogo de Roblox. Te invito a conseguirlos y darles favoritos, estoy seguro que te van a encantar. Tendrás los links en mi usuario de Roblox o aquí abajo en la descripción. Y al comprar Robux o la suscripción de Roblox Premium, utiliza mi código de VideoStar, MrBunny. Mucha gente me apoya usándolo, mándame captura y te sigo en mis redes sociales. Muchas gracias. ¿Qué tal amigos? Estamos en un nuevo video aquí en Adobe y hoy vamos a hablar acerca del segundo minijuego que la gente del team Adobe nos publicó del evento de Navidad de este año 2022. Eso es amigos, ya tenemos el vistazo oficial del segundo minijuego y también algunas cuantas cosas extras que tú tienes que saber antes de que este evento comience. Pero antes de comenzar, si eres nuevo te invito a que por favor te suscribas para llegar a la meta de 150 mil suscriptores antes de que se termine este año. También me apoyas mucho utilizando mi código de VideoStar, MrBunny, al comprar tus Robux o la suscripción de Roblox Premium. También si este video te gusta, déjame tu like y compártelo con tus amigos. Y también si quieres ver más información acerca de eventos, bueno pues activa la campana y visita mis videos anteriores. Porque ya platicamos acerca de cosas importantes sobre el evento de Navidad. Como por ejemplo esta mascota que estás viendo ahí, la polilla legendaria que tendremos. Pero bueno, vamos a platicarte que yo no tenía pensado hacer este video. Es que yo ya me había comprado un carrito en uno de mis juegos favoritos. Y neta que si los de 2min hubieran subido video, ahorita estaría ahí en ese juego. Pero bueno, hay que platicar de este minijuego que nos revelaron el día de hoy. Pero recuerda que el evento comienza el jueves. No se te olvide porque aún hay mucha gente que dice, ¿cuándo comienza? Comienza el primero, este jueves primero. Porque hay mucha gente que aún no sabe cuándo comienza. Comienza este jueves primero. Pero vamos a platicarte primero acerca de este video. En el cual podemos ver decoraciones de Navidad. Como por ejemplo el arbolito. ¿Será que vaya a volver por fin el arbolito de Navidad aquí en Adobe? Es lo que se ha estado platicando. Pero no se confíen. Porque ya hemos tenido muchos videos donde Adobe nos muestra cosas. Que al final no se añaden. Por ejemplo, esta zona donde está. Que se decía que iba a ser la zona del bosque. Que nunca tuvimos en Adobe. Así de que no se emocionen porque Adobe ponga un arbolito ahí de fondo. Detrás de la mascota nueva. Porque no garantiza que se añada al evento. Ya si se añade, pues ya es ganancia. Pero pues si no, pues no te emociones. Lo que si te podemos platicar es acerca del segundo minijuego. Así es amigos. El segundo minijuego. La batalla de bolas de nieve. O al menos se dice que son bolas de nieve. Los de Adobe pusieron el emoji de una pelota de voleibol. Pero vamos a decirle pues batalla de bolas de nieve. Porque pues obvio ahí se ve la nieve y todo. Podemos ver que este va a ser el segundo minijuego. Que vamos a tener aquí en Adobe. Obviamente el primero es el del patinaje. Sí, el primer minijuego que tenemos es el del patinaje aquí en Adobe. Podemos ver que el minijuego nos recuerda mucho a la pistolita esta. Que teníamos, bueno, la pequeña resortera que se conseguía en el año 2020. Que teníamos que coleccionar las piezas y lanzaba pues bolitas de nieve, ¿no? Nos recuerda mucho a esto, ¿eh? La verdad nos recuerda demasiado. Quizás a lo mejor en ese año quisieron añadir una batalla de bolas de nieve. Pero no pudieron y por eso añadieron esta pistolita. Bueno, esta resorterita de bolas de nieve. Ese sería el segundo minijuego que tendríamos. Aquí tenemos un vistazo más de cerca para que tú veas cómo aparecen los jugadores ahí. O sea, ya está iniciando la ronda. No sabemos si va a ser así como tipo eliminación. Así como de si le pegas a uno, se va. Así como tipo ponchados, ¿no? No sé si lo llegaste a jugar en la escuela. Pero al menos si le pegabas a alguien, se salía y ya. Y pues el equipo que quede, pues es el que gana. Y pues vamos a ver si se ganó una buena cantidad de dulces. Bueno, de galletas, de galletas. Recordemos que son las mismas galletas que tuvimos en el año 2020-2021. Y pues también en este año 2022. Esperemos, esperemos que los minijuegos nos recompensen con muchas galletas. Porque se dice que las mascotas y todo lo del evento sí va a estar caro, amigos. Porque recordemos que el evento va a comenzar con tan solo 4 mascotas. ¿Por qué con 4 nada más? ¿Por qué no con 8 como el año pasado? ¿Te acuerdas? Aunque bueno, debo de admitir que el año pasado se añadieron 8 mascotas. Y todas, todas, sin excepción, eran difíciles de conseguir. Eran carísimas. Así que espero que hayan cambiado la economía del evento de Navidad. Y que en este año sea mucho más fácil. Por ejemplo, como lo fue en el evento de Halloween que tuvimos hace unas cuantas semanas. Que estuvo, la verdad, bastante divertido. Y era muy bueno juntar dulces. Ya que, pues, mucha gente se gastó sus dulces en las quimeras, en los caballos y en todo. Pero recordemos que ya está más que confirmado que el calendario de Adviento sí o sí va a tener ropa. Así es, amigos. Vamos a tener ropa, algunos patines, galletas y también dinero. Así es, amigos. Unos días vas a tener ahí unos cuantos 100 bucks. Pero mejor te invito a que lleves mis objetos del catálogo de Romex. Así es, amigos. Todos mis objetos se están vendiendo de maravilla. Y solamente faltas tú de llevarlos. Todos te invito a que los lleves. El link está aquí abajo en la descripción. Y también de que te vistas con mi ropa navideña. Pues, claro. Ya va a comenzar diciembre. Tienes que tener mi ropa navideña. Claro que sí. Hay para que salgas en mi directo del jueves. Es con la ropa navideña de Mr. Bunny. Y también con el set limitado del Príncipe Bunny. No olvides que este se va el 12 de diciembre. Así que también lleva. Pero bueno. Vamos a platicarte también acerca del primer regalito. Este que estás viendo es el primer regalito que nosotros tuvimos en la historia de los calendarios de Adviento aquí en Adobe. Mi guau. El primer regalito. Esperemos que comiencen con un buen regalo. No comiencen con algo que va a ser común o con galletas hoy. Porque sería una total decepción. Que tanto estamos esperando ese calendario que comience con 100 galletas. Así que, pues bueno. Se está platicando acerca de esta mascota otra vez. La mascota que tendrá la fresa en su cola. Así es, amigos. Podemos ver que esta mascota, pues obviamente como ya te he estado platicando. Ya está. O bueno, ya se está diciendo mucho que esta será la que va a costar 1000 Robux. Como en su momento lo fue la mascota del año pasado. El golem de hielo. Se dice que esta va a ser la mascota que va a costar 1000 Robux. Porque como ya vimos, la polilla, la polilla dragón de hielo. Va a costar dulces. Digo, galletas. O sea, va a costar galletas. Ya ando pensando en Halloween, amigos. Va a costar galletas. No lo olvidemos. Ya el Team Adobe ya lo confirmó. Por lo que, obviamente, si van a añadir 4 mascotas al inicio. Y esta que se veía que iba a costar galletas. Bueno, que se veía que iba a costar Robux. Va a costar galletas al final. Pues bueno, amigos. Así de que vayan ahorrando una buena cantidad de Robux. Porque de las 4 mascotas que se van a añadir al inicio. 3 se van a conseguir con galletas. Y una con Robux. Que es la de fresa. O es la que más está diciendo que vaya a costar Robux. ¿Cuánto? Por lo menos de 800 a 1000 Robux. Sería un total milagro que costaran menos. Pero ya veremos. También te invito a que si juntas galletas. No te las gastes luego, luego. Porque si no, te va a pasar lo que le pasó a todos en Halloween. Que se compraron los dragones de lava. Se compraron quimeras. Se compraron de todo. Y al final llegaron los caballos. Y ya te imaginas cómo agarraron los prevenidos a todos. Mejor te invito a que me sigas en mi canal de Twitch. Porque en mi canal de Twitch. Nosotros ya hemos regalado más de 11 mil Robux. Así que amigos. Más de 11 mil Robux hemos regalado en Please Donate. Así que te invito a que me sigas. Porque esta noche tenemos directo. Así que amigos. Ahí vamos a jugar Doors. A ver si vamos a Please Donate de nuevo. Así que te invito a que no vayas a faltar. Pero bueno. Platicándote de otra cosa. También se ha estado diciendo de que los precios van a ser muy similares. Es decir. Que la mascota más cara en galletas de este año. Va a costar de 110 mil a 150 mil. Que van a tener una economía muy similar. A las mascotas que ya tuvimos. En el evento de Halloween. De este año 2022. Que básicamente va a ser el mismo sistema de economía. Van a costar lo mismo. Van a costar comprar con Robux las mismas cantidades. Así que. Pues bueno. Ya veremos. Pero si aún te falta de conseguir tu mascota favorita. Te invito a que te unas a mi grupo de Discord. Así es. Únete a mi grupo de Discord. Porque. Ahí podrás conseguir todas las mascotas. Que quieras. Pero ahora haciendo una pequeña aclaración acerca del Bad Dragon. Y de la nueva mascota de jengibre. O lo que se dice ser un dragón de fresa. Vamos a decir algo. Se está diciendo que la mascota nueva de Navidad. Está inspirada en el Bad Dragon. Más no que es el Bad Dragon. Vemos que son animaciones totalmente diferentes. Sin embargo podemos ver que es un tipo muy similar de alas. Oye Mr. Bunny. Pero entonces si vamos a tener un Bad Dragon de jengibre. Es muy posible que la mascota que tengamos en este año. Este inspirada. Más no que sea igual. Por ejemplo. El dragón de lava. Aunque no lo quieran aceptar muchos. Es el hermano del dragón de las sombras. Y del dragón escarcha. Pero podemos ver que sus animaciones son totalmente diferentes. Podemos ver. Vamos a poner aquí el dragón de las sombras. Para que veas que ese se queda en el piso. Tiene unas animaciones totalmente diferentes. Por lo que obviamente a Dogme. Para que no se parezca. Le van a poner animaciones diferentes. A la nueva mascota que tendremos. Con la fresa en la cola. Así de que no te vayas a preocupar. Si tú tienes un Bad Dragon. Porque muchos me han estado comentando. Oye Mr. Bunny. Pero mi Bad Dragon va a bajar de valor. No va a bajar de valor. Simplemente se están tomando inspiración. En las mascotas que ya hemos tenido. En años anteriores. Así como lo hicieron. Con el dragón de las sombras. El dragón escarcha. Y el dragón de lava. Y también mencionar el dragón fantasma. Porque también tiene ligera inspiración. En estas que ya te mencioné. Pero bueno. Te invito a que te suscribas si eres nuevo. Aquí abre la campana. Y déjame tu like. Para que no te pierdas más directos. Así. Bueno. Vídeos y directos. Porque. Este jueves. Vamos a estar haciendo un directo. Del día. Primero de diciembre. En el calendario de advento. También me apoyas mucho. Comisiones en patrocinador del canal. Así es. Porque hemos tenido muchos patrocinadores. Galaxy. Que quieren ver mi skin VTuber. Que espero estrenar. En este mes. De diciembre. Así que. Te invito a que te hagas patrocinador. Y veas los primeros vistazos. De mi skin VTuber. La gente que es Galaxy. Créeme. Que están felices. Y ya quieren que se estrenen. Pero cuéntame tú. ¿Qué opinas acerca del primer minijuego? De este evento de navidad. Del año 2022. ¿Crees que se consigan fáciles las mascotas? ¿O crees que sea un evento imposible? Como el del año pasado. La membresía del canal ya está disponible. Para unirte. Solamente ve al link debajo en la descripción. O a un lado del botón de suscripción. Aparecerá el botón de unirse. Aquí podrás ver mis membresías disponibles. Y elegir la que mayor sea de tu agrado. ¿Qué esperas de ser miembro destacado de Mr. Bunny? Los links de mis redes sociales. Como Facebook, Twitter, Instagram y Discord. Están aquí abajo en la descripción. Te espero por allá. Suscríbete al canal. Dale like. Y compártelo con tus amigos. Soy Mr. Bunny. Y nos vemos en el siguiente video. Bye. ¡Suscríbete al canal!